Hola amigos y amigas, acá Santicelli me pidieron que les recomiende un tema pero voy a recomendar unos discos el primero es Continuum de John Mayer, fundamental para mí el segundo, 12 segundos de oscuridad de Jorge Drexler que para mí tiene unas letras espectaculares después hay un disco instrumental que se llama Mother Earth Plantasia que es un loco, un DJ que en los 70 hizo música para las plantas, todo instrumental con sintetizadores, increíble el cuarto, Joao, que es una compilación de Joao Gilberto, para mí completamente imperdible y por último me gustaría recomendar el que acaba de sacarse de tangana que hay que escucharlo, está buenísimo se llama El Madrileño y de este último disco me gustaría que pongan el tema Tú me dejaste de querer o si no, un veneno, pero Tú me dejaste de querer mejor cuando te necesitaba, cuando más faltas día, Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho, mami, déjalo, si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí, me da igual dónde puedes elegir algún día dentro de poco me voy a arrepentir, de haberte confesado lo que me haces sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas De punta en blanco para tu fiesta, he pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas, dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti, son ilusiones, yo pienso en ti, son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta a ti, cuando más falta a ti, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas Música ¡Gracias!